¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, finalmente ha empezado el Mundial 2024, primera carrera de la temporada. Sí, señor, ya era hora. Llevamos un invierno larguísimo, tres días de pretemporada, unos libres, una clasificación y teníamos ganas de saber quién es quién en este Mundial 2024, al menos en esta primera carrera. Luego ya lo que venga por delante iremos viendo cómo va avanzando, cómo van evolucionando los coches, los equipos y qué ritmo tienen cada uno de los pilotos, al menos hasta la primera parte de la temporada. Pero hoy hemos tenido este podio, los dos hombres de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez y Carlos Sainz liderando a los Ferrari. La verdad es que no es ninguna sorpresa. Si vemos lo que hemos ido analizando los tres días de test de pretemporada, también el viernes, ayer estuvo todo mucho más apretado, pero si tomamos los datos de viernes y también los datos del test, lo que hemos visto hoy la clasificación, al menos en los diez primeros, es bastante un reflejo de los datos, sensaciones, vuelta a vuelta, radiopado, lo que nos iba diciendo, pero bastante fidedigno a todas esas sensaciones de lo que vimos hasta llegar a esta primera carrera de la temporada. Pero bueno, no me enrollo más, es tarde, aquí en Bahrain más. Vamos a hacer las notas del 1 al 10, del 10 al 1, el 10 el mejor, el 1 lo que menos me ha gustado de lo que ha sido este gran premio de Bahrain, primera carrera del Mundial 2024. Que si os gusta este canal ya sabéis lo que os digo, suscribiros, le dais al like, me dejáis vuestros comentarios, vuestras notas si queréis y podéis, y si tengo un minuto seguro que las leo y os contesto con respeto, siempre constructivas, las dejáis aquí y empezamos. Venga, y empiezo por el revés, lo que menos me ha gustado de este gran premio de Bahrain. Y el 1 es el caso Horner, todo el enrollo que se ha montado con esa investigación interna de Red Bull y algo que no ha progresado, pero el filtrado de los mensajes, de pantallazos, bueno, en definitiva, que no he querido poner ni un solo tuit, no he querido hablar demasiado de este tema y por tanto todo lo que se ha montado alrededor no me ha parecido demasiado bueno. Lo digo a nivel técnico, lo digo a nivel deportivo, yo que siempre y ya tengo bastante con el tema de los alerones, los coches y los pilotos, todo este ruido la verdad es que he intentado evitarlo y estar al margen. De momento la estructura se mantiene, Christian Horner sigue siendo el team principal del equipo, no ha habido cambios, hasta donde yo sé no ha temblado ninguna estructura, seguro que algunas se han tensado en alguno de los miembros, también con alguno de otros equipos, pero de momento y hasta que nadie me diga lo contrario, para mí es un capítulo cerrado y que no ha afectado por lo que yo he visto y sé la estructura del equipo. Y por tanto hasta que esto no suceda, seguimos para adelante. No me ha gustado todo en general, yo paso página. El 2 es para Alpine. Desastre, desastre, no hay otro calificativo. Un equipo que empezó con esta nueva reglamentación, que el año pasado hizo un paso atrás y que este año empieza la temporada destacado como el último equipo de este Mundial 2023. Un equipo oficial, un equipo de marca un motorista como Alpine y como Renault, que empiecen de esta manera la temporada no es nada bueno. Y los problemas que afectan al coche no se van a cambiar de hoy para mañana. Tienen un problema grave con el motor, que no se va a desarrollar porque está congelado y porque obviamente no van a invertir dinero en algo que va a cambiar dentro de dos años, de sobrepeso, que habrá que invertir dinero para intentar rebajar el peso del coche y obviamente tener un problema de desarrollo de aerodinámica. Un coche que es difícil de conducir, un coche que no es consistente, un coche que degrada mucho el neumático, que no es rápido, que no tiene velocidad. En definitiva, por méritos propios, yo creo que propio Alpine, así lo ve, es el peor de los peores coches de esta parrilla 2023. Quedar fuera en Q1 para ellos es un desastre y la sensación es que es una cosa que va a perdurar al menos en este primer tercio de la temporada hasta que no lleven novedades importantes. Rumor esta noche en Radio Pado que es que Matt Harman y De Vier, el director radionámico y el director técnico, habían habían sido o destituidos o que habían dejado su cargo, pero era un rumor de Radio Pado, vamos a ver si lo podemos confirmar oficialmente, pero es obvio que ha empezado muy mal esta temporada Alpine, para mí la gran decepción de los 10 equipos de la parrilla. El 3 es para la carrera. Mira que yo me divierto, si a mí me dejáis con una Leone y me lo paso bien dos horas, no soy yo el prototipo de fan del motorsport, que necesite muchos adelantamientos y mucha acción en pista para pasárselo bien, porque yo me lo paso bien con todo. Pero ha sido un gran premio que normalmente siempre nos lleva mucha acción y con degradación y con muchas paradas y que nos tenía que llevar un gran premio entretenido, pues ha tenido momentos, pero no ha sido nada del otro mundo. Entre otras cosas porque enseguida hemos visto que delante estaba todo muy decidido, pero pese a ver ahí movimientos interesantes. Ha sido una carrera que le ha faltado un poco de chispa, un poco de duelos fraticidas, que si tuvimos el año pasado, por ejemplo, con acciones realmente interesantes, pero que este año se ha quedado con una carrera un poco descafeinada. Venga, vámonos a Arabia Saudí, a ver si esto se va animando y vamos teniendo, que estoy seguro de que va a suceder porque lo que hemos visto aquí, no sé si al frente del todo, pero detrás, aquí yo creo que habrá cambios. Está todo muy igualado, segurísimo. Ojo, la clasificación de ayer estuvo muy bien, ¿eh? Esto no me lo vais a negar. Os compro lo de la carrera hoy un poco así asá, pero la clasificación de ayer estuvo súper bien, muy bien, extraordinario y muchas más que van a venir así. Venga, tan mal tampoco. El 4 es para un grupo que voy a meter a tres coches, a tres marcas. A Aston Martin, a Mercedes y a McLaren, los que estaban predestinados a luchar con Ferrari por el podio. Toque de atención, cuidado, cuidado, que el podio va a ser muy caro. La victoria a lo mejor ahora mismo parece inalcanzable, pero el podio habrá que lucharse lo mejor, habrá que luchar lo mejor, habrá que evolucionar mejor el coche, habrá que entender mejor el fin de semana y trabajar mejor la puesta a punto del coche. En los tres, habrá que hacer una buena clasificación para salir lo más adelante posible, porque, por ejemplo, en el caso de McLaren, ayer tenían más. En el caso de Mercedes, con los problemas con la refrigeración, que si un coche más de cara a la carrera, otro más de cara a la clasificación, que tampoco he visto tantas diferencias de uno a otro, no han estado tampoco a la altura. El Aston Martin, muy bien en clasificación, ayer con Fernando, pero hoy en carrera, yo creo que ha quedado en evidencia que es un coche que aún, o que tiene problemas, que ya vimos en la pretemporada de degradación de neumático, que le falta velocidad, le falta ritmo y que tendrán que evolucionar, los tres tendrán que evolucionar mucho, si quieren. Primero alcanzar a Ferrari, que ha hecho un gran paso adelante, y luego ya lucharle los podios. Habrá carreras que estarán mejor, peor, que las virtudes del coche se adaptarán mejor al trazado, pero cuidado, eh, toque de atención lo de hoy. Hay que hacerlo mejor, si quieren estar ahí en la lucha por el podio. El 5, aprobado, el circuito de Bahrain, a mí me gusta la instalación, me gusta que sea un circuito peculiar con este asfalto que degrada y que obliga a ir a dos paradas, la estructura, la infraestructura está muy bien, nos cuidan muy bien, a nivel, a los periodistas al menos, con la comida, con el transporte, el paddock me encanta, yo creo que es la medida justa de lo que tiene que ser un paddock de un circuito fuera de Europa, todo accesible, todo bien situado, los TV Compons cerca, los parkings cerca, todo correcto, pero luego, hombre, pues pasarse dos semanas aquí, hacer el test de pretemporada de aquí, pues al final se empieza a hacer un poco largo todo esto. A ver, si el año que viene, como decían los rumores de que la temporada se inicia en Australia, hombre, pues un gesto de llevarnos los test de vuelta a Barcelona no estaría nada mal, ¿no? Digo yo, no lo sé, volver a los test a Europa, si están en casa mucho mejor, yo creo que Barcelona es un circuito extraordinario de test para los equipos y, hombre, pues venga, va, la carta a los reyes yo la hago. Hombre, Bahrain está bien, una semanita y ya me lo paso bien, dos semanas se me está haciendo un poco largo y ahora nos vamos a ver eso ahorita. Venga, F1, hagamos los test en Barcelona de pretemporada, hombre, que está ahí cerca de casa. El 6, ya empezamos, notas buenas, venga, el 6 es para Hulkenberg y Haas, ole tú, sí señor, me encanta cuando un equipo pequeño es capaz de plantarse entre los grandes y yo le había puesto Haas en el último en mi lista de predicciones, últimos, y ayer va y se mete el tío en Q3 y hoy Magnussen no ha hecho una mala carrera, cerca de los puntos, pues oye, felicidades, caray, a Hulkenberg que es un tío que en clasificación, luego en carrera, ya sabéis que no es un tío que sea capaz de cazar las oportunidades cuando las tiene, pero en clasificación tiene una vuelta espectacular y ayer lo volvió a demostrar y buen trabajo de Haas, sí señor, para darle ese coche que le permitiera exprimir toda la velocidad. Hoy la carrera no le ha salido bien, pero yo cuando un equipo pequeño se mete entre los grandes, les dejan evidencia y se pone ahí como uno de ellos, pues para mí, chapó, porque no sabéis lo duro que es para un equipo y para un piloto salir a la clasificación o la carrera convencido que es imposible entrar entre los diez primeros y cuando sucede es porque han hecho su trabajo impecable y hay que ponerlo en mayúsculas. Sí señor, felicidades. 7, venga va, que ya estamos en la zona de notables y es para este protagonista, para Checo Pérez, sí señor, un 7, claro que sí. Grandísima carrera hoy la que ha hecho el piloto mexicano. Ayer en clasificación no estuvo tan lejos de Max Verstappen, tres décimas, en ese grupito, hoy ha salido bien, ha hecho un buen ritmo con el blando al principio y también al final gestionando extraordinariamente ese neumático para llegar enterito a final de la carrera, controlando en todo momento la distancia con Carlos Sainz para mantenerle fuera del DRS, pero tampoco apretando mucho para no entrar en degradación térmica y además ha reaccionado a la perfección estratégicamente, bien guiado por el muro a esos ataques, a esas undercatch que ha forzado muy bien Ferrari para ver si le le hacía hacer un instint final mucho más largo de lo previsto, pero ha sido una carrera impecable, segunda posición, sólida, con ritmo, con alegría, con convencimiento y con seguridad y que por tanto le permite llegar a Arabia Saudita, a Jeddah, con muy buenas sensaciones y en ese circuito ya sabemos que es capaz de ganar y hacer por position, circuito urbano rápido que le gusta, vamos a ver si ahí Checo Pérez mantiene estas sensaciones y hace un paso a un paso adelante, se acerca más a Max Verstappen y quien sabe si le supera, vamos a ver, una buena prueba del momento de Checo y de lo bien que se senta o no con este nuevo coche, con el RB20, un 7 notable, sí señor, muy buen fin de semana. Y el 8 para otro que está en el podio, para Carlos Sainz, ¿qué carrerón ha hecho hoy el madrileño? Ya nos había dejado muy buenas sensaciones en los 3 días de test de pretemporada, acordaros en aquella simulación de carrera del día 2, con el duro, esa tanda, fulminante. Yo en los 3 días y después siempre he hecho mis conclusiones, la sensación es que Carlos está más cómodo con el coche que Charles. Ayer podía, con una décima, se hubiera metido un poco más adelante en la clasificación, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que ayer ni uno ni otro le supieron sacar el partido en la última, en la Q3, sin mejorar sus tiempos, pero hoy, ostras, qué carrera tan sólida, muy seguro de sus posibilidades, muy seguro de su ritmo con el coche, reaccionando a la perfección a una salida en la que ha perdido una posición, luego cuando ha entrado a la boxe, cuando ha salido, hombre, si su compañero de equipo, si Leclerc le hubiera dejado pasar un poco antes porque venía con un ritmo increíble, pues a lo mejor esos segundos le hubieran permitido estar más cerca de Checo al final de carrera, pero en definitiva ha hecho una carrera muy sólida, demostrando y consolidando lo que vimos en el test de pretemporada, empieza muy bien la temporada Carlos, muy cómodo con el coche, muy seguro de sus posibilidades y muy motivado, y más después de que Ferrari haya comunicado que no va a seguir esta próxima, o al final de esta temporada, para 2025, por tanto empieza muy bien el año para el piloto madrileño que me ha transmitido muy buenas sensaciones, a todos los niveles, a todos los niveles, a ver si lo mantiene, porque en Ferrari al final van a tener problemas con todo lo de Hamilton, porque lo veo muy fuerte, veremos, y muy motivado. Y el 9, ostras, casi excelente, Max Verstappen, no hay dos 10s, le tenía que dejar el 9 a él porque ya os enseñaré y os explicaré quién es el 10, que seguro que nadie se lo espera, o sí, pero no de la manera que os lo voy a enseñar. Bueno, es igual, 9, Max Verstappen. Ayer no tenía que conseguir la Golf, pero fue impecable, ni un fallo, seguramente el coche más rápido no era el Red Bull ayer, pero ahí estaba él, para volver a demostrar que es el campeón del mundo, que es el piloto que más en forma está de la parrilla y que además tiene un coche que le va a la perfección, un coche que no estabas bien para clasificación, pero con el que se llevó la Golf Position, y con el que hoy, a la que ha empezado la carrera, ni DRS Vuelte a 1, ni lo que quiera, ni empezar con el neumático usado, nada. Ha ido hasta donde ha querido con el neumático blando, y es que yo creo que tenía tanta ventaja y tanto ritmo, y hoy le piden, vamos a hacer la carrera con una parada y lo consigue. Vuelta rápida, Grand Challenge, Pole Position, ha liderado la carrera de P a P, de principio a final, ninguna sombra, ningún tipo de fisura, en nada, espectacular, yo creo que tenía mucho más hoy, Max Verstappen sí, tenía que haberlo desplegado, increíble como empieza el Mundial, el tres veces campeón del mundo, el hombre que está más en forma, el tío que está predestinado, falta mucho, pero a ser el rival a batir en todas y cada uno de los seccionarios de este Mundial 2024. Es lo que hay, señores, hay que aplaudirlo, no falla en nada. Venga, y ahora sí, el 10, lo que más me ha gustado, no solamente de este gran premio de Bahrein, sino también de los días de pretemporada, y seguro que no os lo esperabais, de cierta manera, fue un momento de un tío que es el gran gurú de esta Fórmula 1 moderna. Para mí el 10 es para Adrián Neumann. Pero no solamente porque ha construido un coche que nadie se esperaba, no solamente porque vio a venir que su concepto estaba ya al límite y que sería muy difícil de desarrollar, no solamente porque ha diseñado un sistema de refrigeración con una aerodinámica y un coche que aún me va a explotar la cabeza y que llevo dos semanas intentando ver el aire por dónde entra, por dónde sale y cómo se lo ha hecho. No, no porque ha hecho una revolución de un coche que nadie esperaba, no, 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 no. Porque Adrián Neumann, ese gurú, ese tío que ha dominado la aerodinámica en los últimos años de la Fórmula 1, en la época moderna de Fórmula 1, cuando Checo Pérez golpeó la rejilla del agua y levantaron el coche para ver los daños en el suelo, se tumbó debajo del coche, se tumbó debajo del coche como un mecánico más para ver esos daños. Y eso, que puede ser un gesto simpático, significa mucho. Significa compromiso, significa pasión, significa estar conectado con el momento, significa que es un tío de carreras, que es un tío de motorsport, que pese a llevar y haber ganado todo lo que ha querido y llevar no sé cuántos años dentro del mundo de las cargas, sigue amando y sigue disfrutando como el que más del motorsport, de la Fórmula 1, de la competición, de la mecánica, de la técnica, de la aerodinámica, de las carreras. Y que este tío, para mí, que este tío se tumbe debajo del coche, es que no un 10, un 100 o un 1000 le daba yo a este tío, a Adrián Neumann. Porque es realmente increíble ver cómo suceden estas cosas. Y esto, aparte de que seguro que le sale de su instinto, es para el resto del equipo, es un momento motivacional espectacular. Porque tú estás ahí de mecánico y ves a Adrián y debajo del coche y dices, hostia, ¿de dónde hay que tirarse? ¿Dónde hay que tirarse? Y eso empuja, hace equipo, hace piña, hace que todo el mundo esté unida y esté hiper mega motivada para seguir trabajando, seguir evolucionando. Es muy fácil cuando entras en estos ciclos ganadores de relajarte, decir, bueno, nosotros hemos ganado porque somos los mejores. No, serás mejores, pero hay que seguir trabajando como el que más. Hay que levantarse por la mañana pensando cómo vas a ser mejor ese día y cómo vas a poder mejorar el coche más que tus rivales. Y eso es el espíritu del motor sport. Ese es el ADN que hace que este mundo sea tan espacial, que nos guste, que nos apasione y que nos haga reír y llorar porque nos emociona. Y ahora voy a despedir este vídeo diciendo viva la Fórmula 1, viva Adrián Newey y viva la madre que os parió porque ese día y ese momento para mí ha sido el mejor de este gran premio y de muchos más. Venga, que disfrutéis. Nos vemos, nada, en dos días, a la besadita, hacia Yela.